La molinera viste corteño y faldón La molinera viste corteño y faldón El pobre molinero le puse el pantalón La molinera me trae ruedas con aire que ruedas La molinera bebe el vino que fue La molinera viste de lo mejor Y el pobre molinero no sabe qué es que fue La molinera le da la rueda con aire que ruedas La molinera puede tapar los pascar La molinera puede tapar los pascar Y el pobre molinero se queda sin faltar La molinera lleva la rueda con aire que ruedas La molinera puede pendiente su sol La molinera puede pendiente su sol Y el pobre molinero les tiene que pagar La molinera le da la rueda con aire que ruedas La molinera le da la rueda con aire que ruedas Y el pobre molinera le da la rueda con aire que ruedas